¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andamos? Todo bien. Oye, güey, ¿escuchaste la última rola que puse? Güey, güey, güey. ¡Ah, con madre, güey! Está chida, ¿ah? A ver, ¿cómo se llama? Sí, güey. Ya sabes, güey. Güey, mi gente, güey. ¿Qué onda, güey? Ay, güey, o sea, tú sí eres DJ, andas actualizado. Sí, güey. ¿Con quién crees que estás hablando? No, no, que es DJ chingón, güey. No mames, ¿cómo no me lo voy a saber, güey? Minutos antes.